Este amor apasionado Amando al bocado por volver No hay camino en la locura Ya que toda la tortura se quede Nos dejamos ya hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Y abocas al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llevarí hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y me dicen que no mueren Porque no quieras ¿Verdad? Un aplauso ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¡Presente, chicos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos! 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 Y hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver Volver